¡Hueva! ¡Hueva! ¡Tambores! 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 ¡Hueva! ¡Hueva! Esta es la cumpla de mi compa y chato El grande de Lucerna, el gigante de Guerrero Esta es la cumbia que te hará bailar y gozar Y te hará brincar con este ritmo y sabor Y te hará bailar y gozar con tu raza los más chingones Y los más cabrones de Lucerna, Guerrero Hasta Nueva Jersey, hasta Nueva Jersey Ritmo y sabor, ritmo y sabor Y como la baila Aristóteles, el tote Bózala, Lewis, el flaco Y como la goza Lissandro, el ex Esta es la cumbia de mi compa y chato El grande de Lucerna, el gigante de Guerrero Esta es la cumbia de mi compa y chato Esta es la cumbia que te hará bailar y gozar Y te hará brincar con este ritmo y sabor Y te hará bailar y gozar con tu raza los más chingones Y los más cabrones de Lucerna, Guerrero Hasta Nueva Jersey, hasta Nueva Jersey Y el salón especial para la familia Maldonado Guzmán Hasta la Lucerna, Guerrero ¡Sabor! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo